Desde el jueves pasado, el mundo artístico, tú lo sabes, Juanes, está de luto. Se fue a Cheo Feliciano, lo están despidiendo hoy en su país. Del mismo modo, un compatriota tuyo, Gabriel García Márquez, que también está de México. Tuviste la oportunidad, ¿qué tanto le gusta la salsa, por ejemplo, a Juanes? Tuviste la oportunidad de conocer a Cheo, de pronto tocar a su lado. Y me imagino que también conociste a Gabo y pudiste hablar con él, o quizá algún libro que inspirara algo de tu trabajo. Bueno, claro que sí, yo creo que a Cheo Feliciano lo pude conocer en algún momento, en alguno de los premios, quizá en los premios Grammy o en los premios Billboard, en los premios Lo Nuestro, en alguno de los premios, seguro algún día me crucé con él y recuerdo como su sonrisa, creo que era un tipo muy amable, pues no lo conocí muy bien, pero de esa primera impresión que tuve de él, creo que era un tipo muy especial. Desafortunadamente a Gabo no lo pude conocer en persona, pero definitivamente sus libros, claro que sí, El amor en los tiempos del cólera, 100 años de soledad, pues son libros que ha marcado mi vida y que desde el colegio me lo leí. De hecho ahorita como una manera de rendir homenaje, pues estoy leyendo de nuevo 100 años de soledad de García Márquez y la verdad que es impresionante, pues cada página es esa creatividad que no tiene fin y esa manera de contar las historias tan hermosa. Es una gran pérdida para Colombia, para la literatura, pero queda pues un legado para siempre, muy especial.